Para nosotros, la pobreza es un enemigo a combatir, no es un valor a respetar. Nosotros sí respetamos a los pobres, la gente humilde, la gente pobre, para nosotros son, digamos, el modelo en cuanto a la calidad de vida y fundamentalmente a la expresión moral del ser nacional. Creo que esto, una cosa, es el valor de la palabra pobreza, y otra cosa es el valor moral de los pobres que tienen para nosotros los pobres en la Argentina. Y nosotros vamos a dar una pelea sin cuartel contra la pobreza, y para darla es fundamental generar un proceso de redistribución del ingreso, de la calidad y de la profundidad que llevó adelante nuestra Presidenta a partir del 2007 y el Presidente Kirchner a partir del 2003. Desde el año 2003 al 2012, la provincia de Jujuy subió el 116%, la media nacional fue del 83%, un claro índice de redistribución. El salario promedio bruto aumentó a nivel de la provincia de Jujuy el 730%, a nivel nacional subió el 564%. En Jujuy la pobreza bajó el 58%, a nivel nacional bajó el 48%. En la Argentina, lo mostró la Presidenta, venimos día a día reduciendo la desigualdad, y eso es construir la realidad que estamos hablando, eso es transformar específicamente la realidad con los hechos, generando cada vez una sociedad más igualitaria, que es finalmente lo que estamos expresando acá, que hoy acá, reitero, a costa de ser repetitivo, pero que podamos estar acá presentes, intendentes de esa querida provincia de Jujuy, que quizás hace 20 años era imposible que estuvieran acá, porque esta casa obviamente recibe a embajadores, empresarios importantes, intendentes de por acá cerca, o de ciudades muy conocidas o muy centrales, pero el hecho de que hoy estén ustedes acá, y no simplemente escuchando, sino construyendo, construyendo planes para transformar la realidad, es la enseñanza, es el legado que le debemos a Néstor Kirchner, y que hoy con Cristina, y con todo el equipo de trabajo de Julio De Vido, venimos construyendo, hay que seguir este camino, con más obras, generando más trabajo, con más igualdad, con más dignidad, para el conjunto de los argentinos. Muchas veces dijimos que queríamos ser parte de la Argentina, y que queríamos igualdad de oportunidades, desde la Quiaca hasta Ushuaia, la igualdad de oportunidades, hoy la estamos haciendo en realidad en esta propia Casa de Gobierno. Estamos haciendo política, que nadie se ponga colorado, y tendremos que seguir haciendo política, con más fuerza que nunca, porque a lo mejor no es el ámbito ni el lugar para hablar de lo que vendrá y del 2015, si es el ámbito y el lugar para hablar de un modelo político, de un proyecto político que nos dejó Néstor Kirchner, que lleva adelante nuestra Presidenta, y que nosotros no podemos bajar ni un día, un solo brazo, ni un solo esfuerzo, por llevarlo adelante, porque es lo mejor para todos los argentinos.